¡Muy buenas, mis felices y felinas! ¿Cómo andamos? Y estamos aquí en otro vídeo más de estas de cortometrajes que voy a... vale Volvemos a tener un cortometraje de Tomoki Misato ¿Os acordáis del cortometraje de Mi pequeña cabrita? Que subí porque me apetecía, me parecía muy bonito y todo y quería compartirlo con todo el mundo Entonces, bueno, pues este hombre ha compartido otro cortometraje que se llama Mírame a mí O sea, creo que se titula así No encuentro el título así sin más, pero bueno Se llama así, en inglés lo tendréis por ahí en el recuadro Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué podemos encontrar, qué mensaje nos da Porque este tío mete mensajes en sus cortometrajes Los mete, vamos, a saco Así que vamos a ver Suerte que este creo que no tiene palabras Así que no tengo que sustitular nada A ver, ¿qué tenemos? Tenemos tres amiguitas, por lo que veo Vale, ahí está Look at me Olé Bonito Vaya Que es una cobaya, creo Ah, vale, estaba soñando Que mono Bueno, no sé si están hablando en japonés Yo sé que no, no sé si están hablando en el recuadro Luz Que unas camisetas al 10-20% Está ilusionado Se lo está comiendo ¡Hola! Pobrecilla ¡Coño! ¡Yo también me quedaría flipado! ¡Joder! ¡Joder! Sí, claro Los vasos que he roto Los pagaré yo, ¿verdad? Tocada Vaya Se ha emocionado la cobaya Ha dicho ¡Oh! Esta sí, esta sí La otra no Vete, vete con esta Toma ¡Qué cosita mamona, tío! Pues es bastante bonito ¡Hola, Mol! ¡Viva la Mol! ¡Qué cosita! Vaya Vaya Como si sacara fotos, ¿no? La... El hámster O el este Sí, es como si sacara fotos Ahora es un robot de esos No es una cobaya de verdad Sino que es un... Una cobaya robótica No vemos nuestra cara Y vuelve a comer Se vuelve a comer la flor Eso sí Le hemos desgastado la cabeza Vaya Me ha sonado el peo ¡Ay! No, no, no Lo irá a aplastar, ¿no? ¡Por favor, hombre! ¡Hala! ¡Vaya hostia que la ha pe... ¡Hala, venga! ¡Vaya hostia que la ha pegado la cobaya, chaval! Y dice ¿Cómo? Encima está sangrando ¿Te jodes? Es que... Si tratas así La ha matado La ha matado ¿Qué cojones? Vale, nos vemos la cara Hostia, se parece mucho a... ¿No se parece mucho a... A este... Al de mi pequeña cabrita ¡Era un móvil! ¡Claro! Por eso la cobaya sacaba fotos Vale, vale, vale Todo... Empieza a tener todo sentido Vale, vale, vale Hostia, se parece muchísimo, ¿no? Al... Ah, vale Ya lo estoy entendiendo Vale Ahora voy a... Vamos a hacer el análisis Pero no tiene el dedo herido, ¿eh? Eso se lo estaba imaginando Y vuelve a otro vlog Vale ¿What? Ah, ¿ya está? ¿Ya está? Ah, pues... Me ha parecido bonito, ¿eh? Ah, pues está súper bonito, tío Este cortometraje también ¿Hay algo más al final? ¿Va? ¿Quedan... Quedan 30 segunditos Vamos a esperar a ver si sale algo Ha estado bastante bien Ha estado muy bonito Ojo, ojo Muy, muy bonito Tomo aquí Misato O sea, Misato Tiene un arte para hacer cortometrajes Bastante bueno, ¿eh? Vamos a analizarlo un poquito Que creo que lo he pillado ¿Vale? Vale Se va a repetir Entonces Tenemos un restaurante, ¿vale? Con tres chicas Pero prácticamente esta es la importante de ellas Creo que no se está pillando Vale, iba a decir que no me está pillando esto Vale Esta es la importante de las tres Y luego tenemos un páramo Tenemos una especie de páramo Con florecitas Y un hámster Que lo primero que hace es comerse la flor Vale Y claro Al comerse la flor Tenemos una mano Que la intenta aplastar Pero si miramos un poco Si miramos un poco La mano Lleva la camisa del tío Lleva la camisa del hombre No lleva la ropa de la chica Pues eso, tenemos Y aquí tenemos lo que sería Esta es nuestra novia, ¿vale? Nosotros somos el que estamos mirando constantemente Por eso todo lo estamos viendo a través del ojo del tío Prácticamente casi todo se lo estoy imaginando ¿Vale? Tenemos a nuestra novia A la otra chica ya Y el hámster aquí ¿El hámster qué es? El hámster es un móvil, ¿vale? Representa un móvil La chica nos representa más que la novia Y una amiga Bueno, una amiga Una chica que hay bastante atractiva Que es la que nos estamos fijando Vale ¿Qué es lo que tenemos aquí ahora? Tenemos estas bases puestas Lo que tenemos es que la chica Pues esta chica Esta chica de aquí Está muy ilusionada Porque hay una especie de rebajas En ropa Pues de entre el 10 al 20% Por lo que estoy viendo ¿Vale? Que lo tenemos justo ahí Entonces Se la ve bastante ilusionada Porque igual Podamos Comprarle ese trajecito Que encima lo ha mirado Y está rebajado En Japón creo que los rebajas Las miran bastante ¿Vale? Pero cada vez que vea el hámster Lo mira con asco ¿Vale? Está mirando con asco El móvil Nuestro móvil Lo está mirando con bastante asco Creo que tenemos más cositas por aquí Que es como Intenta golpear al Al móvil Esta otra cosa Me parece bastante curiosa Que es esto de aquí Eso Es como si representaran a la novia Como a alguien tóxico Como a una chica Que solo Depende Depende todo el rato del pavo ¿No? O sea Oye mira Aquí hay ropa Rebajada Igual me la compras ¿No? Porque como soy tu novia Pues igual me la compras ¿No? Y si no me haces caso a mí No le haces caso a nadie Por eso es que luego Esto lo miran Porque es una discusión Estas lo miran Se quedan bastante Atónitas Luego tenemos otra situación Que es Cuando la chica Coge El hámster Coge el móvil Esto me hace pensar a que Como es el móvil Es como si el pavo Estuviera buscando novia Estuviera Claro Cuando está acariciando El hámster Es como si estuviera Esas Como Mític Y estas cosas Que vas pasando Te gusta No te gusta Te gusta No te gusta Y es como si estuviera buscando Y el móvil Pues le encontró a esta Y este pues Pues dice Pues venga va Me gusta Como que le da el móvil Como que diciendo Que lo acepta Y aquí tenemos Una cosa curiosa Tenemos el mismo páramo ¿Vale? Pero esta vez Tenemos Un páramo Con flores Con hierba Tenemos ahí La primera flor Y aquí es donde Te da la primera pista De que es un móvil El hámster Cada vez que parpadea Saca una foto ¿Vale? Saca una foto Florece otra flor Saca otra Florece otra flor Y así constantemente Digamos que el páramo Representa Vamos a dejarlo así Representa el amor Que hay entre ellos Los recuerdos Que hay Entre cada uno ¿Vale? Cuando conoces a una persona Que vas Pues quedas por aquí Haces esto con otra Con otra persona Con esa persona Haces cosas con ella ¿Vale? Entonces esto es lo que representa El regalo simplemente Representa el collar Que es un regalo No tiene más No veo Pero aquí luego Empieza otra cosa curiosa Y es el hámster ¿Qué hace el hámster? Venga el hámster Vuelve a comerse una flor Esto que representa Que el móvil El móvil Que representa el hástner Bueno el hástner Que representa el móvil Empieza a volverse A comer todo Todo el páramo lleno de flores Todo el páramo lleno de recuerdos Se lo empieza a comer otra vez Con lo cual eso quiere decir Que el móvil Le está comiendo la vida A la persona O sea A nosotros El protagonista Que somos nosotros Nos come el móvil La vida Es verdad Y hoy en día El móvil come mucho La vida O sea Yo muchas veces He dejado el móvil Por aquí Por casa Y no me ha molestado Otras veces Incluso estoy todo el día Con él Porque yo que sé Pues si llueve Y no vas a salir Haces coger Y es verdad Estás todo el día con él Entonces Eso es lo que representa Prácticamente el hástner ¿No ves también? Como le está acariciando Digamos como si estuviera Con el mítico ¿No? Como si está así Sí, sí Me gusta No, no, no Y es como si hubiera Encontrado a la perfecta Claro, lógicamente La chica Pues que no le agrada esto Al final las otras se van No, es como Esto ya es la imaginación Del pavo Esto yo creo que es la imaginación Lógicamente De como el hástner Muerde a la pava No sé que puede representar Esta mordida Pero lógicamente Yo me imagino que es Que ha cogido el móvil Le está golpeando Lo va a desbloquear Pero igual El pavo dice algo Y en vez de desbloquearlo Lo que hace es tirarlo Toma, hostia No sé por qué sangra Supongo que Digamos que el simbolismo De que sangre es El sufrimiento Que siente la chica Por dentro Porque ya no le está Haciendo caso A ella Porque hemos visto Que el primer páramo Ya solo quedaba Una flor Prácticamente Y se lo comió El hámster Digamos que es El páramo De estos dos No sé si estoy diciendo bien El páramo O prado Mejor dicho prado No es que no sé Bueno Perfecto Mirad Esta escena Esta escena También Me dejó un poquito Pensativo O sea Viene a atacarnos Viene a atacarnos Lo que es Una persona tóxica Que viene a atacarnos A exigirnos Pero luego Cuando está golpeando Abre Y vemos aquí Otra Una sensación Más diferente Ya no viene enfadada Podemos ver Que tiene preocupación Como si estuviera Oye Estás bien Oye Lógicamente Todo lo estamos viendo A través del pavo Se lo está imaginando El pavo La chica No es mala Esas sensaciones De serpiente De venenosa No es Eso lo está viendo El pavo Porque Digamos que ha perdido Ya Ese amor Hacia ella Ha perdido La sensación De que la quiere Entonces Se lo imagina De que es Alguien más Posesiva De lo normal De que él quiere vivir Una vida normal Él quiere estar A su bola Pero ella no Ella como que la exige Cada vez que ella Digamos Le Le pide hacer algo juntos O le pide algo Él lo toma como que Oh cuidado Que me está exigiendo cosas Me está atrapando Entonces claro Se va con el móvil Ella la persigue Pero no le persigue Gritándole No le persigue De manera Así Venenosa Le persigue Porque está preocupada Por él Y le cierra la puerta Aquí La verdad que Creo que es el de Mi pequeña cabrita Luego tendré que comprobarlo Veis Aquí tenemos al móvil Que es el hámster Digamos que es el Protector de pantallas Y bueno Pues ahí podemos ver Ese 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 prado Vale O como queréis decirlo Ya Ya ni sé qué voy a decir Vale Digamos que es La misma escena Que hemos visto Con la otra pareja Pero en este caso Ellos ¿Veis? La misma de esas escenas Las nuevas fotos Pero con nuestra novia actual Digamos como que Hemos estado olvidando Aquí ¿Quién es? ¿Qué es lo importante? ¿Quién es el que? ¿Quién ha estado con nosotros? ¿Quién ha pasado esos momentos? Lo hemos estado olvidando ¿Por qué? Porque estamos Absortos Estamos a esto Hay gente que cada vez Que se le acaba la batería Llora en el metro Se pone histérica Eso ya tiene una enfermedad Y hay una Y se llama De una jovia No me acuerdo como se llama Pero claro La oímos llorar Es que es normal Ella se preocupa por él No es Que ella le va a atacar No es que Alguien que exija Sino que se está preocupando por él A veces nos preocupamos por alguien Y esa preocupación A la otra persona Le ha Sí que es verdad Que le puede dar una sensación De que se La está Le está estosigando O sea Yo tengo Yo tengo digamos Un problema ¿No? Problema yo que sé Con Con la bebida Por así decirlo Y hay alguien Que me quiera ayudar Lógicamente Si me ayuda Puede ayudarme De diferentes maneras Me puede ayudar Más agresivamente Me puede ayudar Más tranquilamente Pero igual Llega un momento En el que a mí Me puede parecer Esa persona Pesada ¿No? Y al final De tanto pesada que es Ya dejo de prestarle atención Y es más o menos Lo que este tío ha hecho Se pasaba todo el rato Con el móvil Y ha dejado de prestarle atención A ella Por eso la vemos aquí Ya llorando Vemos otra vez Este prado Que no tiene flores Porque ya no hay recuerdos ¿Ves? No tiene la sangre En el dedo No está agresiva Está llorando Por él Que es ahora Donde Voy a adelantar Estoy adelantando Cuando hace estos actos Es que estoy adelantando Le pone el collar Como Como Venga va No pasa nada Vamos a superarlos Lo siento Perdón O sea La sensación De que De que ha hecho mal Y Aparece otra flor Esta flor Ya puede representar Que Es un recuerdo De superación Ese recuerdo Que van a mirar atrás Y van a decir ¿Te acuerdas cuando yo tenía este problema? Sí ¿Y te acuerdas cuando lo solucioné? Que tú estuviste ahí a mi lado Sí Este es un recuerdo ¿No? La flor que recuerda El momento en el que Ella ayudó a superar Al pavo Esa situación Que aquí exactamente Me imagino Que la gente Dice Oye Te os estáis poniendo Demasiado cariñosos Igual los tenéis que relajar Este final Exactamente Ya no sé a lo que se refiere Pero bueno Aquí la gente tosiendo El Es bonito O sea Es otro mensajito De que Tenemos que tener cuidado Con los móviles Con Con Yo qué sé Los hobbies Que no nos Pongamos Digamos A la defensiva Que no pensemos Que la otra persona Es un asco Porque nos quiere ayudar A que tengamos un problema Por Que nos absorba Algo en concreto Digo Móvil es como cualquier otra cosa Puede ser cualquier cosa Que se separe de las personas O sea Yo puedo andar Con el móvil Por ejemplo Con un compañero Y puedo sacarlo Y mirar la hora Y volver a cerrarlo A veces igual Me llega un mensaje Miro quién es Y si veo que puedo contestar más tarde Contesto más tarde Si no lo digo a mi compañero Voy a contestar un mensaje Y ya está Pero No tenemos por qué estar Así Sí Vale Sí ¿Cuándo? Vale ¿Qué? Sí Yo los veo por la calle Los veo por la calle Que van así todo el rato Andando Que se matan Es un decir Puedo decirlo con cualquier O corto Bebida Drogas Dormir Lo que sea Me parece un mensaje Bastante bonito Y este tío Que hace estas cosas Me parece que le va a ser A un Oscar O sí Porque son mensajes Son cortometrajes bonitos Sobre todo por estos Muñequitos Stone motion Y en cierta manera Da un pequeño mensaje A mí me gusta este tío Me está gustando Cómo hace Estas cosas Con mi pequeña cabrita Ya lo hizo Luego creo que pienso De que el pavo Es el padre De Del de mi pequeña cabrita Se parece un huevo Al menos no sé por qué Lo tengo en la cabeza Igual no Pero lo tengo en la cabeza Que se parece bastante Y luego lo miraré Pues nada mis felinas Esto ha sido Look at me only O mírame a mí No sé si se traducirá así Pero bueno En internet estaba así De Tomoki De Lo digo bien Tomoki Misato ¿Vale? Así que tenemos otro vídeo de él Si sale algún otro día Alguna otra cosa de él También lo pondré Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós